Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, no le importó Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó Desangrándose, no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor Desangrándose, no le importó Desangrándose, no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor Desangrándose, no le importó buscar doctor o alguna curación De pena murió Y lo busqué Y salgando de la cama Y encontré pedazos de mi alma Y lo busqué Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose ¿Por qué no? Y lo busqué Y encontré pedazos de mi alma Y lo busqué Y encontré pedazos de mi alma Y lo busqué Y encontré pedazos de mi alma Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué